email al website ríosdeaguavivachicago.com Entre ahí, escríbenos sus comentarios, sus peticiones, salúdenos. Nosotros le saludamos a usted ya desde ahora. Es un gozo poder llevar esta palabra. Gloria a Dios. Nos dice así la palabra en Lucas capítulo 2. Amén, capítulo 2. El Evangelio de San Lucas. Y vamos a comenzar del capítulo 2, versículo 1 en adelante. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Decían todo el mundo porque el objetivo de Roma era conquistar el mundo entero. Que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. ¿Saben cuál es Siria? La que está teniendo todos estos problemas ahora. Ajá. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su propia ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba o se llama Belén. Belén, para ser empadronado con María, su mujer, desposara con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, 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 el primero de muchos o de varios. Y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Dice que no había, pero yo creo que el dueño del mesón, si hubiera reconocido que era rey del universo, le había hecho hueco. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. ¿Cuántos saben que los ángeles ministran? Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temas, no temáis, porque he aquí, os doy nueva de gran gozo. Sabía usted que la palabra de Dios no es para temor, sino para gran gozo. Que será para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Gloria a Dios. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, Belén, un salvador que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huéspedes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Han traído un mensaje los ángeles que es para paz a la tierra. Gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Aleluya. Eres grande y maravilloso. Gracias, Señor, que abandonaste tu trono, Señor. Abandonaste tu trono allá en el cielo para venir a morar acá, para traer paz a la tierra, Señor. Gracias, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a conseguir esta paz. Te lo pedimos, Señor, para gloria y honra de tu nombre. La Iglesia Unida dijo Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Navidad. Navidad, hermano. Estamos celebrando Navidad. Porque el hombre le ha quitado el verdadero significado. No es Navidad, es natividad. Le quitaron TI. ¿Por qué? Porque el hombre se especializa. Escúchame bien. El hombre se especializa en eliminar los elementos necesarios en la rutina diaria para que el nombre de Dios no sea glorificado. Sacaron de la escuela la Biblia. Sacaron de la escuela la oración. Sacaron de la escuela el nombre de Jesús. Si usted habla que Jesucristo nació allá, te para. Un momento. Aquí no se puede hablar de Jesús. Esto es una escuela. ¿Y para qué son las escuelas? Si no es para enseñar verdades. Que entonces ¿qué es lo que le vamos a enseñar? ¿Qué es lo que el gobierno quiere que le enseñemos a nuestros hijos? en los Estados Unidos supuestamente la constitución garantiza que tenemos libertad de religión. Pero en cuanto usted llegue a un área donde el gobierno no le agrade lo amenaza para ponerlo preso. ¿Por qué? Porque la iglesia se quedó callada. Porque la iglesia se quedó callada. ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree que pasaría si todos los padres de todos los niños que están en esta escuela por aquí pública se le meten en la oficina y le dicen al principal nosotros no estamos de acuerdo con la enseñanza que le están dando sobre el lesbianismo a nuestros hijos en el salón de clase? No estamos de acuerdo con lo que usted como principal está probando que sus maestros le enseñen a nuestros hijos sobre la homosexualidad, sobre cómo usar un condón, sobre qué es lo que se hace. No estamos de acuerdo con eso. ¿Qué usted cree que pasaría? ¿Se meten preso? ¿Me van a pedir papeles y no tengo documentos? Yo mejor dejo la cosa quieta. Eso es lo que está pasando con la iglesia. La iglesia está dejando todos quietos y el diablo se está aprovechando de que usted esté calladito, que usted sea cristiano el domingo en la iglesia. El gobernador ahora tiene otro plan. El gobernador ahora quiere pasar una ley ¿cuántos saben cuál es la ley nueva que quiere pasar? Yo le digo aprobar el matrimonio del mismo sexo. ¿Le dijeron a usted algo de eso? ¿Le pidieron opiniones a usted? No, porque no quieren que usted hable, quieren que usted se quede tranquilo. Lo que le van a decir por televisión que esto es para el bien de la comunidad, que el Estado necesita esta clase de ley para tener una variedad, para que haya igualdad, diversidad, ok, para que aquel o aquella que no quiere ser aquel ni aquella no se sienta que están discriminando, pero sí están discriminando en contra de los creyentes, porque los cristianos están ofendidos por estas leyes que un hombre quiere hacer que va claramente en contra de los principios de la fe cristiana, pero se pueden pasar esas leyes si usted y yo nos quedamos callados, si usted no agarra el teléfono y llama usted a Herodes, si usted no llama al jey de Asiria, si usted no llama al alcalde, al gobernador y le dice nosotros no estamos de acuerdo, si usted no llama a su representante ya le dijimos esto tres o cuatro veces, si usted y yo que somos el organismo que Jesucristo dejó aquí para que tomen parte activa en lo que está sucediendo a nuestro alrededor para que seamos la luz y usted se quiere dice la Biblia que no te conviertas en tinieblas sino que mantengas tu luz brillando y que las tinieblas reciban la luz si usted y yo dejamos apagar nuestra luz y nos quedamos callados nuestros hijos son víctimas de un sistema que está manipulado diabólicamente ahora vamos a la predicación ¿por qué digo esto? porque estamos hablando hoy del por qué vino Jesucristo al mundo él vino para hacernos a nosotros libres porque había una necesidad en cada uno de nosotros el único fíjese usted el único que no tenía necesidad ninguna era Jesús porque él era puro perfecto sin manchas sin arrugas sin pecado ninguno él no tenía que morir en la cruz vino a un pesebre porque la sociedad no quiere abrir lugar para Cristo es ok búscate por ahí si encuentras un pesebre o algo te acuestas por ahí pero no exijas tú si tú exiges tu posición tu derecho entonces te tienes que parar bien y esta mañana hablábamos de por qué es que los cristianos en el tiempo de Cristo por qué es que los cristianos eran discriminados porque eran castigados por qué porque eran atrevidos eran hombres y mujeres que habían decidido que iban a servir a Cristo pasara lo que pasara vino oprobio sobre ellos pero siguieron el ejemplo de Cristo de este niñito que nació ya ese niñito que nació en un pesebre él vino así para demostrar la humildad no la pobreza no la humildad el sacrificio que siendo rey príncipe del universo entero dejó su posición en el trono con el padre para venir aquí porque era el único que podía venir a darnos a nosotros salud o quizás usted no conoce eso como salud quizás la conoce como salvación pero era el único que podía venir a dar salvación era la única esperanza que había para el mundo entero hoy en día todavía no hay esperanza ninguna si no es en Cristo el redentor solamente Jesucristo tiene el poder y la capacidad gloria a Dios las maravillas de la navidad o de la natividad del nacimiento de Cristo Cristo quiere decir el ungido en hebreo el Mesías en griego Cristo el ungido ungido para qué ungido para tomar tu lugar el designado el que se ofreció para ir a la cruz él se ofreció él dijo a mí no me quitan la vida si yo quiero ¿qué le dijo el diablo? el diablo usaba a veces verdades a medias ¿qué le dijo el diablo a Jesús? si tú quieres tú llamas decenas de millares de ángeles y vienen y cuando vayas bajando te agajas y nada te pasa porque él reconoció que en Cristo está el poder y usted lo reconoce todo el poder no hay limitación ninguna en Cristo nada no hay ninguna a Jesucristo no le falta ninguna 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 de las cualidades poderosas para ser rey del universo rey de reyes y señor de señores la maravilla de la navidad el nacimiento de Jesús es una maravilla concepción divina de lo alto no tocada por hombres no de obra de hombres sino de Dios del Espíritu Santo la maravilla de la de la música había una música allí tremenda unos cánticos que los ángeles te han ministrado los ángeles a ti hay veces que personas dicen yo no sé yo llegué a la iglesia como que algo como que me empujaba que me llevaba algo que me que me decía que debo de ver usted sabe que muchas veces los ángeles mismos son los que nos traen a nosotros a la iglesia muchas veces el Espíritu Santo pero ángeles que nos traen un hermano un hermano hablaba conmigo y me dijo no yo este yo iba caminando y cada vez que pasaba por aquí sentía algo como que como que quería entrar y después un día vine y vi que habían aquí hispanos porque no era hispano la iglesia estábamos agentando y vi que había latinos aquí y pero todavía sentía el entrar a ver que estaba pasando y cuando llego dijo como jazón sentía esto porque es que el Espíritu Santo me estaba preparando para llegar aquí muchas veces oramos muchas veces oramos que según la gente va pasando que los ángeles aguanten y le digan mira entra ahí o que el Espíritu Santo ponga algo en su interior en este caso había música dice la Biblia que vinieron ángeles y estaban cantando era en el campo y posiblemente ya llegando casi casi al invierno no fue el 25 de diciembre no fue el 25 de diciembre la fecha exacta ¿quién la sabe? nadie es así sin saberla y así hemos idolitrado se dice así el 25 de diciembre es que hacían unas fiestas allí de las más grandes que habían en Israel y dijeron vamos a hacer esto la primer celebración de Navidad ¿dónde se hizo? la primer celebración navideña la hicieron en Roma vamos a hablar de otra cosa la primer celebración de Navidad se comenzó en Roma usted dirá no, no hermano fue en Jerusalén cuando nació Jesucristo esa no fue una celebración de Navidad ese fue el evento del nacimiento de Cristo la Navidad no es la celebración la Navidad verdadera es el nacimiento de Cristo pero la celebración como la conocemos nosotros comenzó en Roma en el año 354 ahí fue que comenzaron a hacer fiestas navideñas a poner adornos ahí fue que empezaron con lo que se conoce hoy en día como holidays allí empezó en Roma en Roma y no fueron los cristianos fue un grupo en Roma que estaban pues tratando de 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 traer a los paganos al cristianismo se inventaron estas cosas no sé si le va a gustar eso amén gloria a Dios amén hermano amén amén las maravillas de la natividad nosotros ahora servimos a Cristo no el que celebraron en Roma o el que celebran en Roma ese no es lo que celebramos nosotros nosotros celebramos el verdadero alaba si puede la maravilla la maravilla de la música preciosa la primera vez que se que se cantó gloria a Dios en las alturas fue cuando los pastores que estaban allí se unieron con los ángeles porque vinieron los ángeles sabe lo que eran los pastores verdad los pastores eran en sí un oficio pastoreaban ovejas un oficio que no era muy bien apreciado por la sociedad lo que eran pastores de ovejas porque apestaban y lo que eran cuidadores de de cerdos tampoco eran muy apreciados por la sociedad los pastores que estaban allí recibieron la bendición eran rechazados por un cierto grupo de la sociedad pero fueron los que recibieron la buena nueva y fueron los primeros que cantaron gloria a dios en las alturas gloria a dios se cantaba pero gloria a dios en las alturas eso fue una añadidura a ese cántico que los ángeles le pusieron directamente del cielo a ese cántico y lo cantaron allí con aquellos pastores gloria a dios en las alturas quiere decir que ya había una celebración en el cielo pero era una celebración bíblica divina que es diferente a la que venden en jc pennies la que venden en carcens por qué porque la tradición aquella que comenzó allá en donde le dije anteriormente ha hecho todo 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 lo que puede para convencer a los cristianos que si no celebramos como celebran ellos no estamos bien y vamos a estar tristes pero la palabra dice que estos pastores que estaban celebrando de acuerdo al cielo tenían gozo y paz porque lo estaban haciendo de acuerdo a dios amén gloria a jesús la navidad verdadera es el dar y el recibir porque cuando tú siembras tú también vas a cosechar pero no es una vez al año es todos los días porque si usted analiza bien celebramos la navidad le regalamos algo a alguien una vez al año y ya decimos bueno yo le regalé el año pasado el año que viene le regalo algo otra vez y no le vuelve a dar nada ¿será eso lo que significa la navidad? yo creo que no yo creo que no gloria a dios la maravilla de la navidad niños con rostros gozosos ¿verdad? excepto el que se cayó hoy allí que que se agolpeó y los huyeres rápido lo agajaron lo llevaron atrás le limpiaron la sangre le curaron la herida ¿cuántos sabían que eso había pasado aquí hace más de una hora? ¿nadie? uno porque tenemos un grupo de huyeres que están ahí al tanto velando y cuidando amén pero les quiero decir algo cuiden sus niños para que los huyeres puedan hacer lo que están supuestos hacer amén porque ese niño se agolpeó y ellos lo atendieron tienen sus hijos y parece que los hijos de los huyeres también se han agolpeado y le han sabido poner alcohol óyame pero ese niñito lo limpiaron y todo y él estaba lo más tranquilo y es chiquitito es como de ¿cuántos años tiene? como cuatro tres y medio fíjese fíjese y ese niñito estaba lo más tranquilo y los hermanos después que le pasó el susto ¿verdad? porque el susto ya cuando uno ve sangre pero lo curaron y todo lo más bien pero por eso es que le decimos que vean esos niños porque tenemos alfombra pero aún con alfombra se pueden agolpear y ya se ha comprobado hoy damos gracias a Dios que no fue algo grave Dios no quiere que usted venga a la iglesia a recibir un golpe y si lo quiere Dios algo está pasando amén gloria a Dios niñitos la celebración de Christmas usted ve los niñitos alegres los adultos alegres también ¿verdad? que bueno llegó la Navidad viene con paz y con alegría pues mira si llegó la Navidad a ti con paz y con alegría quédate con la paz quédate con la alegría no te la dejes robar todos los días de tu vida quédate con la paz y con la alegría porque Jesucristo vino a traer paz y alegría al mundo entero todos los días no fue un día al año algunos se les va la paz y se les va el gozo ¿verdad? ¿por qué? porque lo perdemos lo dejamos perder ¿cuánto se les va a perder las llaves del cajo? y miramos para las nubes en las nubes no está no es que usted la quiera perder pero si usted se descuida se le pierde la llave se le pierde la paz se le pierde el gozo y lo que cuesta después es recuperar la paz y el gozo la llave la recupera fácil pero la paz y el gozo se pierde si usted no está cuidando entonces Jesús vino a dar esa bendición de paz y de gozo ¿te ha pasado eso a ti? que se te perdió la llave pero la encontraste pero el gozo si se te perdió ¿lo encontraste? o todavía la está buscando ¿te ha costado? la forma en que se celebra en la sociedad hoy en día la Navidad ¿te ha costado a ti? ¡uh! yo quiero un viaje a México yo quiero un viaje a Puerto Rico ¿qué tú me vas a regalar para la Navidad? regálame un cajo regálame ¿te ha costado algo? ¿te ha costado algo? otra cosa que tenemos erróneamente es el concepto de que mientras más caro sea el regalo más me ama hay mujeres que no se han querido casar porque la la sortía es de la que venden ahí por 39.99 I saw this in the home shopping network for 29.99 you don't love me get out of here with that le ponemos el valor al amor de acuerdo al precio del artículo no se puede comprar la paz de Dios Jesucristo vino a darte la gratis no se puede comprar el gozo del Señor Jesucristo te lo da gratis cuídalo para que no tenga que volverte loco buscándolo después de nuevo es muy más mucho más fácil mantener lo que tiene que tener que después volverte loco buscándolo en ciencia creo que le dicen entalpía y atalpía uno es la condición del florero antes que se te caiga y se haga pedazo es más fácil evitar que se caiga y se haga pedazo que después tener que recoger todos los pedazos y pegarlos otra vez con crazy glue porque cada vez que lo mire te vas a acordar que se te rompió y nunca te queda igual que el original ¿me está escuchando? mantén haz todo lo que tú tengas que hacer para que no se te escape la paz de Cristo para que no se te escape el gozo del Señor de tu vida porque Cristo vino una vez y para siempre aunque regresará pero es dentro de esa venida que él anunció a los pastores allá en Israel los ángeles vuelvo y repito juegan una parte sumamente importante en tu vida usted crea que yo iba a decir en el evangelio y en el cielo pues allá también pero sin la iglesia de Cristo aquí para que necesitaría entonces para que necesitarían los ángeles venir aquí abajo a la tierra porque si no si no hay si no hay nadie aquí que haga caso pues pero los ángeles si están allá en el coro celestial allá en el cielo allá saben que todavía están cantando verdad allí la adoración la alabanza no cesa es continua la gratitud la paz el gozo las calles son de oro más de cristal el coro allá gozándose un ejemplo de lo que Dios quiere que se manifieste en tu vida que tu vida esté cántico nuevo gloria a Dios en las alturas que tu seas parte de ese ejército que trae paz a los hombres de buena voluntad porque la paz de Cristo llega a través del anuncio ya los ángeles se los dijeron aquellos shepherds pastores verdad para que se la dio para que la dejaran allí en el campo calladito no se la dio a ti para que tú conocieras un punto de la historia no solamente eso para que entendamos que somos también agentes de paz somos agentes de gozo tú debes tener en tu rostro una sonrisa y en tu boca una alabanza porque es navidad pues sí porque no es navidad pues sí porque Dios envió a su hijo pues sí porque sin él no había nacimiento tú eres la chispa que enciende ese coro en la vida de muchas personas que no saben que hay un remedio a la situación en que están ellos que no saben que hay que hay un Cristo que viene a un pesebre pero que no está allí en el pesebre el pesebre solamente fue un punto de entrada hacia aquí hacia donde estamos nosotros hacia hoy amén que eran estos pastores a las cuales se les encomendó hombres humildes hombres que estaban allí en vigilia vigilia ¿saben lo que es vigilia? saca un tiempo para buscar mensaje de Dios saca un tiempo para agajar una esquina y esperar la voz de Dios en tu vida saca un tiempo para tener intimidad y paz con Dios cuando cuando ya el tráfico cuando ya el teléfono no suena cuando ya lo que hay es tranquilidad las luces están apagadas imagínense en el campo si usted fuera uno de ellos que usted pensaría el día rutina de un pastor de estos salen temprano temprano por la mañana antes del sol salir ya tienen están preparando escuchen lo que quieren ser pastores ya están haciendo las preparaciones para las ovejas porque le tienen que buscar comida le tienen que buscar agua tienen que pelear con el oso tienen que pelear con el león no pueden perder por descuido y tienen que estar todo el día mientras que la oveja cuando le da hambre me imagino que cuando le da sed tendrá otro tono para que el pastor porque el pastor entiende como Jesús escucha a ver qué es lo que te está moviendo a ti en qué tono estás clamando a ver a ver si es que necesitas agua o si es que necesitas comida a ver qué es lo que necesitamos amén has tenido un día dos leones tres osos batallaste y batallaste y batallaste y aún así te falta una o dos ovejas todavía vas de noche para el cojalito a meter tus ovejas y cuando llegan allí ya ella cada una tiene su lugar y sabe dónde irse y cuando tú las llames responden cuando tú llamas las ovejas te responden conocen tu voz tú conoces la voz del maestro tú respondes como ovejas al maestro si viene si viene otro y le dice otras cosas que ellos saben que no dice no esa no es la voz de mi pastor ese me está llamando a comer pero esa no es la voz de mi pastor yo no voy para allá yo no voy para allá porque quien sabe para qué que me está llamando para allá yo conozco yo sé que Dios me llama para bendecir mi vida y cuando me llama otro que imite la voz de mi pastor I'm not going porque yo sé que donde mi Dios me llama y yo responde ahí está mi bendición alaba a Dios si puede cosas diferentes suceden diariamente no podemos esperar que todos los días sean la misma rutina Dios no es un Dios de rutina orden si rutina no pero nosotros cada día deberíamos estar en la expectativa de que él tiene algo mejor para mí hoy que no lo tenías ayer porque cada día es progresivo el pastor llevaba a las ovejas no las llevaba al mismo pastizal todo el tiempo las llevaba a un cierto lugar y después tenía otra bendición las llevaba a otro lugar donde había pastos frescos cada día Dios tiene cosas nuevas bendiciones nuevas para nosotros diles que está a tu lado Dios te ama y quiere bendecir tu vida te quiere usar escucha su voz deja que te bendiga Dios quiere que tú escuches su voz y Dios quiere que tú respondas porque para qué quieres escuchar cuántas veces te llama a su hijo ven acá fulanito fulanito ven acá oye fulanito no me oye te estoy llamando muchacho ven acá qué fue no oyen la voz de nadie usted pues se enoja verdad con quién enójese con usted porque usted fue quien le compró ese juego usted fue quien le puso ese televisor allí usted fue quien le dio la maquinita electrónica que lo va envolveciendo tú no me oíste que te llamé cuatro veces no no you didn't call me four times no te quieren contestar en español pero es la sociedad que nosotros estamos alimentando are you doing this está usted haciendo esto o están viniendo los ángeles del cielo a hacerlo no lo hacemos nosotros los padres nuestros hijos decía yo esta mañana los tenemos que educar en la palabra desde pequeñito para que cuando lleguen a grande tú tengas buen fruto según el diablo te está quitando la idea te está robando la paz te está quitando ese privilegio y ese derecho para aprovecharse él porque el diablo sabe que los niños a esas edades se pueden formar si él te quita a ti esa habilidad y te convence a ti que se lo deje al sistema educativo de las ciudades pues ahí sigue él sembrando lo que él quiere sembrar en su vida cuántos ya sabían estas verdades levante la mano no tiene que decir amén ni ponese bien no no si ya usted sabía esto levante la mano levante la mano nadie lo sabía dos personas tres cuatro cinco cinco seis siete ocho nueve los demás los demás no sabían esto pues no están escuchando no están viniendo a río de agua viva porque aquí cuántas veces se ha dicho se menciona yo creo que todos los cultos se le ha dicho y si usted no lo escuchó quiere decir que usted viene a la iglesia a dormir le vamos a cobrar ¿cuánto vale cuánto vale cuánto vale allí en el en el el hotel que está eh eh allí al lado de tu casa cuánto vale un cuarto ¿eh? ciento veintinueve si le ponemos una cama le vamos a cobrar doscientos veintinueve por noche sí por noche hay que entender hermano que lo que se está diciendo del púlpito es porque la iglesia tiene que moverse en esa área ¿cuántos ya sacaron el número y el nombre del representante suyo de área? uno una persona y se se está diciendo esto hace meses ¿cómo va usted a proteger sus hijos? ¿cómo? dígame ¿cómo es que usted los va a proteger? si usted no se pone en acción ¿usted se cree que es culpa de los maestros de la escuela dominical? ¿qué trabajo de los de los hermanos de la escuela dominical? ellos ayudan pero usted es el padre José y María tuvieron que ir a la ciudad porque necesitaban registrar a este niño ¿verdad? hay responsabilidades que le tocan a los padres sí los hijos tienen responsabilidad especialmente cuando llegan a una etapa donde ya ellos saben que por ejemplo al cruzar la calle tienen que mirar para ambos lados pero los padres tienen que enseñar a los hijos a tener responsabilidad la paz y el gozo que la sociedad necesita la trajo Jesucristo cuando nació cuando vino aquí tenemos que ayudar a nuestros hijos a que desarrollen un carácter el carácter de navidad que lo tengan todo el año ¿ustedes quién lo hace? el carácter de la Christmas todos los días Christmas Christ M.A.S. Cristo para las masas para todos todo el tiempo Cristo para las masas Cristo para todos todo el tiempo en todo lugar agaja eso y aprovéchalo como tú mides como tú mides tu fidelidad a Dios como como tú celebras tu navidad dando regalo alguien dijo que tú sabes si lo has dado todo si tú eres total escucha esto si tú eres totalmente fiel a Dios tú lo sabes porque cuando terminas de dar no te queda nada eso fue eso fue lo que hizo Jesucristo Jesucristo lo dio todo por ti todo hasta muerte hasta de muerte de cruz vino nació para morir entró con un cántico salió con un llanto y todo por nosotros entendemos entendemos esto comprendemos lo que nos está diciendo el Señor vamos a estar de pie si comprendemos esto si comprendemos esto entonces tenemos un compromiso que hacer verdad estos pastores salieron a compartir las buenas buenas nuevas de la Navidad a llevar este mensaje de que Jesucristo había nacido que que ha llegado el Salvador escuche bien no se me vaya el culto termina cuando se despide en oración ahí es que se terminó bendito el nombre de Jesús que va a ser usted con esto que está escuchando va a esperar al año que viene de nuevo y celebramos Navidad otra vez eso lo hace cualquiera usted que va a ser así reaccionamos con lo que el Señor nos dice necesitamos entender que cuando esto se predica es porque hay una necesidad en cada uno de nosotros y escoger que vamos a hacer con lo que nos ha dado la palabra si usted no ha entregado su vida a Cristo Jesucristo entregó su vida por usted pero eso no es automático no es automático lo que quiero decir con eso es que que automáticamente el mundo no es salvo la persona no es automáticamente salva porque Jesucristo murió o porque haya nacido o porque los 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 pastores lo hayan anunciado eso son simplemente parte la información que Dios nos está dando para que escuchemos pero la parte de nosotros nos falta de hacerla que es recibir a Cristo en nuestros corazones y ser obediente a la voz de Dios celebrar la Navidad todos los días quizás tú nunca has abierto tu corazón tu corazón puede ser el pesebre que Jesucristo busca en este día si lo queremos poner en esa forma porque si tú no le has entregado tu vida a Cristo pues entonces hoy tienes esa oportunidad de decir yo quiero abrir mi corazón a Cristo para que venga y nazca en mí yo quiero celebrar la Navidad eternamente y si eso eres tú que no has entregado tu vida ven al altar porque queremos orar para que tú recibas a Cristo en este día de celebración de Navidad y para que de aquí en adelante continúes celebrando Navidad con Cristo todos los días de tu vida amén gloria a Dios